La idea sería hacer un comentario, unos 30 segundos, porque estáis aquí, conocéis el tema de nuestras concentraciones... Correcto, correcto. Y qué es lo que pensáis, ¿no? Después de vosotros lo que pensáis, ¿dónde veníos y qué pensáis? No, por lo menos. A ver, cuando yo... Bueno, nos llamamos, él se llama Igor San José, yo soy Xavier Pérez, ambos somos militantes del Sindicato Nacionalista Vascoela, Sindicato Mayoritario de los Jalarría. Bien, nosotros, desde siempre, el sindicato se ha posicionado clarísimamente a favor de la lucha del pueblo catalán por la soberanía. Desde el primer minuto hemos estado con ellos en todas sus movidas, concentraciones, diadas, votaciones inclusive del 1 de octubre. Y a través de nuestros dirigentes, de nuestro secretario general, Chiqui, se ha visitado tanto en su exilio en Bélgica. Como en todas las vicisitudes previas y posteriores, digamos, al 1 de octubre. Nosotros estamos vinculados a Cataluña, vinculados por dos cuestiones. Primero, porque la lucha nacional es la misma que la del pueblo vasco. Y en segundo lugar, porque también la lucha social en los conciertos. Es decir, nosotros no solo queremos una nación soberana, queremos una nación socialmente justa, con los derechos para todas las personas, incluidos los inmigrantes que vienen de fuera, con ánimo de incorporarse y de trabajar, en definitiva, socialmente justa. Y estamos integrados en todos los pueblos catalanes donde vamos de veraneo, de vacaciones, procuramos integrarnos en las movidas de los avis y avis, como es en este caso de Candils, en las movidas de Reus, y en todas las movidas en las cuales se reivindica la libertad de los presos políticos, la vuelta de los exiliados y, en definitiva, el derecho del pueblo catalán a tener su autodeterminación y a elegir lo que quiera. Estamos en contra también de las agresiones de las personas que, ocultas, encapuchadas, con cuchillos, cúteres y demás, retiran los lazos amarillos y, de alguna manera, socavan la libertad de expresión del pueblo soberanista catalán. En eso estamos, estamos aquí humildemente y vamos a seguir hasta el final apoyando la lucha del pueblo catalán por su libertad. Gracias.